No se les prohibía solo gastar, sino que se les ordenaba impedir la celebración del referéndum. ¿Hizo usted como miembro del Gobierno algo tendente para evitar la celebración del referéndum? Es que yo era conseller de Empresa y Conocimiento, conseller de Empresa y Universidades. No se me ocurre qué podía hacer cuando ya claramente, si el Gobierno estábamos retirándonos del impulso de aquella iniciativa, era la sociedad civil la que lo estaba desarrollando.